Finalmente se llevó a cabo la ceremonia de coronación del rey Carlos III y de la reina consor Camila, en lo que bueno, aparentemente esta celebración se realizó sin ningún contratiempo, sin ningún problema aparentemente, donde diría que este nuevo reinado ha dejado a la población británica dividida, unos lo apoyan pero otros lo rechazan, en especial el rechazo de la reina consor Camila, ya que la han tildado como la usurpadora del trono, ya que dicha corona le tenía que pertenecer a la fallecida Lady Di, la otra sorpresa es que el príncipe Harry solo asistió durante un momento y luego se retiró, obviamente aún le guarda resentimiento hacia su padre por haber tenido un matrimonio infeliz con su madre la princesa de Angie, pero en fin ya se eligió rey y reina de Inglaterra, veremos cómo va a empezar este nuevo reinado, pero el tema principal es de la simbología, la simbología que casi nadie se percató, y empezando con el logotipo de la coronación del rey Carlos III, esconde algo bastante inquietante, en el centro de la imagen hay cinco flores, cinco flores rojas, donde curiosamente si unen los puntos de cada una de esas cinco flores, forman el siguiente símbolo, este símbolo bastante inquietante, pareciera ser como si este evento, esta ceremonia de coronación subliminalmente se realizó un ritual oculto, un ritual satánico, es interesante que esta simbología aparezca en este logotipo, por lo cual se dice que la monarquía británica tiene varias conexiones con ciertos grupos ocultos, que tampoco quiero adentrarme mucho, pero el tema principal que quiero hablar en este vídeo, es sobre la supuesta aparición de una figura oscura, una figura desconocida, que extrañamente pasó en plena entrada de la abadía de Westminster, que ciertamente, esta imagen ya está comenzando a compartirse en todas las redes sociales, y viendo ya la figura en una definición más clara, se puede apreciar de que tiene una especie de bastón largo, o muchos especulan de que podría tratarse de la muerte, donde dicho bastón es su guadaña, en las redes sociales ya están comenzando a especular, de que esta extraña figura, podría tratarse de la mismísima muerte, del llamado Green Reaper, o más conocida como la muerte, es una figura siniestra de la cultura europea, representado como una figura esquelética, que a menudo está envuelta en una túnica oscura, con capucha, y lleva una guadaña para cosechar las almas humanas, el Green Reaper, parece haber aparecido en Europa, durante el siglo 14, durante ese tiempo que Europa estaba lidiando, con la pandemia más mortal de la historia, la peste negra, que dicha aparición, donde se creía que era el resultado de esta enfermedad, se estima que alrededor de un tercio de la población total de Europa, pereció, con el resultado de esta mortal pandemia, pero por qué toman esta figura esquelética, y por qué una guadaña, porque esa túnica oscura, pues bien, los esqueletos simbolizan la muerte, y representan el cuerpo humano, después de que se haya descompuesto, se cree que la túnica recuerda a las túnicas que usaban las figuras religiosas, de la época cuando se realizaban servicios funerarios, la guadaña es una imagen, acertada tomada de las prácticas agrícolas de la época, donde los recolectores usaban guadañas para cegar y recolectar cultivos que estaban listos para ser arrancados de la tierra, que en el caso del Green Reaper, es cuando toma la guadaña para cosechar las almas humanas, como pueden ver, ya el vídeo se ha vuelto viral en las redes sociales, de la aparición de esta extraña figura, muchos creen que puede tratarse del llamado Green Reaper, otros podrían haberlo confundido con algún monje, de algún empleado de la catedral, la verdad no se sabe mucho, pero lo cierto es que esa extraña figura, apareció precisamente en la coronación del rey Carlos III, lo que puede haber muchas interpretaciones, de lo que le espera en este nuevo reinado, bien, para los escépticos que creían que es un montaje, me tomé la tarea de investigar más a fondo, si de verdad esta figura era real o un montaje, pues bien, en esta transmisión del canal oficial de la BBC News, una transmisión que dura más de 7 horas, me tomé la tarea de buscar el fragmento, la escena donde aparece esta figura, para los que quieren confirmarlo, ustedes mismos pueden buscar la transmisión del canal de la BBC, en el tiempo 2 horas con 36 minutos, con 8 segundos, y ahí vamos a comprobar si se trata de un montaje o no. Y como pueden ver, no se trata de ningún montaje, la figura aparece precisamente ahí, la extraña figura aparece en el tiempo 2 horas con 36 minutos y 16 segundos, así que en la propia transmisión de la BBC, ahí mismo aparece esa extraña figura oscura, donde muchos usuarios lo están comparando con el Green Reaper, la Barca o la Muerte, que definitivamente es una figura bastante inquietante, al principio cuando veí la transmisión, creí que se trataba de uno de los monjes, que llevaban túnicas negras, pero no coinciden con la figura que estamos viendo, de hecho esta figura lleva una capucha, y lo que también parece ser que lleva una guadaña, lo que hace crecer las especulaciones de la aparición real del Green Reaper, de la muerte de la Parca, en plena abadía de Westminster, en plena coronación del rey Carlos III, pues bien, no sé qué más decir, podría ser otra cosa, podría tratarse de algún monje, de algún empleado, de algún guardia, que lleva alguna capucha, así que les dejo la opinión a ustedes, y bueno, hasta aquí termino este video, nos vemos, hasta la próxima.